¿Sabés que tengo miedo? De que, ¿viste? Que siempre que nos juntamos entramos a dos mails Pero nunca dicen TikTok No, vos no, pero las otras personas A las que entramos sin querer Ah, mira ahí pasa su número Ahí va, habla por Whatsapp Sí, dale, ya le habla Moni A Ben Ay, no No, pasalo Pasalo, dale, por favor Por favor, pasalo Pásaselo a Coni A ver tu TikTok, pásale Mi TikTok es Es el mismo que Que en Instagram Que en Instagram Ay, no, como que mira Ay, no Pero como no se entera Todo bien, ¿y vos? Para mí es un placer conocer